Bueno, saludo mi gente que van con el Giga. Oye, hoy les tengo una cosa que me tiene bien contento y es que voy a estar dando mi review del TurboGrafx-16 Mini. Ya muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver el unboxing que hice aquí en mi Instagram y también en YouTube en mis diferentes redes. Y tengo que decir, yo nunca tuve la oportunidad de jugar a esta consola y hablé con la gente de Konami y me enviaron una unidad antes de su lanzamiento porque ahora mismo aunque se supone que lanzara en marzo pues obviamente por la situación a nivel global pues se atrasó y no tiene fecha de lanzamiento por el momento. Va a ser exclusiva de Amazon, está en 100 dólares para salir de eso rapidito. Y pues básicamente les voy a estar diciendo que es lo que incluye esta preciosura. Esta caja que es mucho más grande que los sistemas anteriores que hemos visto Mini pues es similar en ese aspecto a las otras consolas. Aquí tenemos la máquina como tal pueden verla ahí en pantalla el TurboGrafx-16 tiene dos puertos USB en la parte del frente viene solamente con un control tiene esta parte de atrás, este compartimiento que le puedes sacar y aquí es donde guardas el HDMI y también el USB que funciona como para darle power a la consola. Pero una de las cosas que me gustó mucho del TurboGrafx-16 Mini primero de todo es que como les dije yo nunca tuve la oportunidad de jugarla cuando lo salió originalmente el control que trae tiene o sea, están arredando todos los cables aquí el control tiene dos botones como los originales del NES pero estos tienen dos adapters para Turbo y estos Turbo funcionan obviamente para darle muchas veces rápido al botón funciona muy bien en los shooters que tiene la consola voy a ir por encima de las cosas que trae además del control el cable HDMI el USB la consola y por supuesto el control pues tiene muchas cositas bien nítidas entonces vamos a hablar de varios de los juegos que tiene y por qué es tan importante esta nueva consola que está tirando ahora la gente de Konami una consola que realmente salió para originalmente en 87 en Japón y luego lanzó en 1989 en Norteamérica como el TurboGrafx-16 en Japón se conocía como el Turbo Engine digo, perdón, como el PC Engine esta consola esta micro consola es 50% del tamaño más pequeña que la versión original y también incluye 57 títulos para la versión norteamericana como les dije esto va a ser exclusivo de Amazon cuando esté la fecha de lanzamiento se la voy a estar dando pero quiero hablar un poquito de lo que hace esta consola especial primero todo el User Interface funciona súper bien me gusta mucho como tú controlas y como tú cambias de juego y las diferentes opciones que tienes una de las cosas que me gustó mucho del Turbo Engine es que tú tienes la oportunidad del TurboGrafx-16 perdón TurboGrafx-16 y el PC Engine es que tienes básicamente dos consolas en una en el lado del TurboGrafx tienes 25 títulos incluidos en la plataforma y tienes 32 títulos japoneses incluidos con el PC Engine les voy a decir a algunos de los que tienen el roster porque me sorprendió mucho hay muchos títulos buenos hay muchos títulos clásicos y hay muchos juegos que son buenísimos que nunca la mayoría de las personas tuvo la oportunidad de jugar y vamos a ir por encima así de alguno de ellos estamos hablando de Bomberman 94 y Bomberman 93 Bonks Adventure y Bonks Revenge que Bonks los que nunca hayan jugado estos títulos esta era la mascota de la plataforma esto era como los juegos de Mario o como los juegos de Sonic para esas plataformas específicas donde era el personaje principal siempre la promoción tuviera a Bomks los juegos están bien nítidos son los juegos de plataforma y acción tenemos Castlevania Ronde of Blood que es un juego buenísimo de los mejores juegos de Castlevania de la era y este juego también en un momento lo vimos en el PSP en una colección creo que fue de Castlevania Chronicles y este juego está buenísimo de verdad que antes de Symphony of the Night este fue uno de los mejores juegos de Castlevania y mucha gente para ese tiempo no tuvo la oportunidad de jugarlo está la versión japonesa pero algunos de estos juegos japoneses y eso tengo que recalcar tienen lenguaje o sea tienen el texto en inglés que se pueden utilizar bastante bien y la mayoría de ellos son juegos de acción o sea que no te va a afectar si es que tiene texto japonés hay uno que otro sí que voy a estar mencionando más adelante además de eso también Dragon Spirit que está súper nítido Fantasy Zone que mucha gente ha jugado anteriormente y esto es lo más cerca de la versión de Arcade que hemos visto por el momento también es un shooter se parece un poquito a Defender esto puede mover de lado a lado en un espacio en un plano piensen recientemente como algo como Rezogon y eso es más cercano a lo que básicamente el gameplay de Fantasy Zone la gente que nunca lo haya jugado tenemos Ghouls and Ghost que es un clásico también se ve brutal esta tiene que ser por lo menos es de lo más cerca que he visto en estas consolas a las versiones de Arcade un juego súper difícil pero súper nítido tenemos Gradius 1 y Gradius 2 dos shooters de navecitas clásicos Ninja Gaiden la versión japonesa de Ninja Gaiden con su nombre japonés full tenemos New Adventure Island los que nunca jugaron a Adventure Island este jueguito está súper nítido tiraron una versión para el NES pero esta es como que la versión real del juego está bien buena tenemos R-Type que es otro clásico shooter de navecitas tenemos Salamander que en Norteamérica lanzó originalmente como Life Force y también era un clásico del NES aquí la versión corre por supuesto corre excelente me gusta mucho el control fíjate es una cosa que tampoco nunca había probado el D-Pad es muy bueno me gustan los botones y el cable es bien largo que eso es una queja que ha tenido algunas personas con las plataformas anteriores además de que por supuesto se conecta con USB aunque no he tratado de conectarlo a la computadora eso es algo que tendré que hacer más adelante también tiene el clásico de Hideo Kojima Snatcher y aquí es que llegamos a los problemas porque el juego como está en japonés y es un juego que tiene mucho texto este juego si no sabe japonés o si no tienen una guía es bien difícil de jugar pero yo creo que es el único que me he encontrado que me dio problema por el lenguaje Space Harrier que también es un juego para los fanáticos de los juegos arcade clásicos tenemos Splatterhouse y también tenemos Book of Wise Book 1 y Book 2 que esos juegos también ese si no me equivoco también ese es americano o sea que ese si tiene el texto todavía ese es uno de los que no he probado pero la realidad es que ahora mismo con el TurboGrafx Mini sinceramente me gustó mucho el Sega Genesis Mini y todas las plataformas me han gustado yo creo que el más flojito hay que decirlo es el de Playstation del Playstation Classic pero el sentido de todos estos juegos que mucha gente quizás nunca ha tenido la oportunidad de jugar y tener las versiones japonesas de estos títulos lo convierten en una de las mejores microconsolas que yo he tenido me gusta mucho como se ve aunque es un poco más grande que las demás si pones dos Super NES Classics uno al lado del otro ese es básicamente el largo del sistema ya lo vieron ahorita cuando lo mostré pero tiene una buena variedad de títulos se controla muy bien el User Interface es bien fácil de utilizar es bien fácil cambiar de cada una de las diferentes plataformas tiene un catálogo bastante grande y como les dije son muchos juegos hay uno que otro que se repite llegan como a 60 creo que hay tres títulos que están en ambas versiones la japonesa y la norteamericana para que uno vea las diferencias pero en esencia tiene un montón de juegos clásicos de arcade tiene un montón de juegos bien nítidos visualmente se ve muy bien obviamente son juegos 8 bits pero la consola tenía unos juegos que artísticamente tomaron una libertad artística bien nítida y tenemos muchos clásicos que quizás algunas personas los piensan que son solamente de Nintendo de Sega lo que sea y están aquí y de verdad que Konami hizo un excelente trabajo con esta plataforma me gustaría decirles que tiene una fecha de lanzamiento pero si eres de esta persona que le gusta coleccionar consolas clásicas que le gustan los juegos de los 80 o quieres probar algo totalmente nuevo realmente por 100 dólares yo no pienso que está mal por la variedad de títulos que tiene y todas las experiencias que posiblemente no ha jugado y si eres de las personas que si tuviste el TurboGrafx tú sabes que tú vas a comprar esta consola esta consola de verdad que está súper nítida se la recomiendo 100% me encantaría darle una fecha tan pronto tengamos una fecha de lanzamiento lo voy a estar lanzando por mis redes tanto en YouTube tanto en Instagram y en mi podcast Gigabytes así que todo el mundo pendiente el TurboGrafx 16 Mini se los recomiendo 100% ahora mismo es de mis cosas favoritas de gaming que me ha llegado durante este periodo así que muchas gracias a todos suscríbanse comenten compartan y por supuesto si no lo has hecho suscríbete a mi podcast entre mi canal de YouTube entre mi canal de Instagram en mi página de Facebook y seguimos hablando de todo lo que está pasando en el mundo del gaming y entretenimiento todo el mundo pendiente porque esperamos que en los próximos meses tengamos más información del Playstation 5 el Xbox Series X y todo lo que va a estar pasando en Next Gen y por supuesto yo le voy a estar traiendo toda esa información lo antes posible así que mi gente Iván Colón Elquiga muchas gracias por estar conmigo aquí y compartir esta reseña del TurboGrafx 16 Mini y mi gente seguimos jugando y el TurboGrafx 16 Mini